¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lolita, están en mi jardincito, jardincito de todos ustedes. Ahora sí amigos de mi alma, salud, salud y salud. Mil gracias Dios mío, gracias Dios porque hoy 26 de agosto estamos cumpliendo un año. Cumplen un año ustedes amigos de mi alma, los primeros que están aquí, los que lleguen, los que llegarán, todos, todos hoy estamos cumpliendo un año de aniversario que empecé con esta aventura, haciendo como un álbum, un álbum para mi hijo y miren nada más, todos los que estamos aquí en este hermoso jardincito son una familia. Mil gracias a ustedes. Sin ustedes no estaría aquí diciéndoles salud y claro, adiós por delante, ¿verdad? Como lo acabo de decir. Y bueno, este es el primer tour que me han pedido tanto, pues es el primero. Solamente les voy a mostrar esta pequeña entrada, pues el jardincito de enfrente. Tengo otra partecita que nos divide un pequeño pasillito, ese lo dejo para después. Ahí es donde están los anturios, los cactus y las coronas de Cristo y otras que por ahí no les he presentado. Pues vámonos en esta ocasión amigos de mi alma, por este aniversario, les presento este, pues ya dije, ¿verdad? La parte principal, delantera, la entrada de tu humilde casa de este jardincito. En esta ocasión luce así, con estas plantas, de esta manera, porque es lógico y es necesario que una las meto adentro, otra las saco o según la posición de luz se van rotando. Bienvenidos pues, pasen todos ustedes. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal para que aprendas un poquito de esta humilde servidora que a través de los años ha ido cultivando plantas y estos son los resultados. Pásenle. Mira, te voy a mostrar, vamos a empezar para mostrarte nuestra hermosa camelina, que es uno, uno de los primeros videitos que hicimos por ahí, eh, o Bugambilia, como le conozcan. Aquí está, esta sombra hermosa. Bueno, pero pues salud, si no tienes, ven que sea por un café, mil gracias, te repito por estar aquí. Ahora sí, amigos, que suene la buena. Ay, amigos de mi, hermanos, quiero mucho estar a cabo de poder hace poco y empiezo otra vez, mira ahí arriba, a dar sus hermosas florecitas. Otra vez está poniéndose hermosa y pues haya estado aquí permanente por años, años, años. Mira qué hermosa y qué lenta está. Y aquí, sigue aquí, igualito que siempre el mismo lugar y con la misma gente, nuestra plantita de la moneda que a un año pues ya está así de grande. Por aquí al ladito he colocado esta hermosa hortensia que va a ir en su segunda floración y nuestras cunas de Moisés que viven aquí, ya terminando su floración, eh, para motivarlas que nos vuelvan a regalar flores. Y por aquí, coloqué debajo de esta sombra hermosa, ay qué linda, este anturio y creo que le está gustando. Y por acá abajo, a ver, déjenme y que me coloco. Mira, aquí en el tronquito de la camelina, puse estas orquídeas porque no, no encuentro cómo quitar la pasadera de los gatos y creo que ya me está dando resultado. Y aquí abajito pues está la otra, este, aquí, déjenme ir a por aquí anda nuestra amiga, nuestra amiga fiel. Por aquí está nuestra orquídea que no ha prosperado mucho por lo mismo de los gatitos. Ah, por aquí pues mira, tenemos este, un dólar que pues ahí me ha acompañado también. Y otra orquídea que está por ahí. Por ahí abajo luce una hermosísima, preciosa begonia que por ahí ya la estarán viendo o no sé, por ahí la van a ver. Y aquí había un este, ¿cómo se llama? Un agapando. Y lo quité porque pues no le daba mucho el sol y puse ahí unas hortencias, van bien bonitas, bien hermosas. Y por ahí están unos santurios que me están esperando que ya les este, les hace falta un cambio, un mantenimiento. Y una especie que les había platicado que este vivía abajo del otro pano de Brasil. Mira ahí está y abajo están unas orquídeas. ¿Quieres acercarte a verlas? Ven. Mira aquí las amarré amigo de mi alma. Y aquí están entre, a veces les da poquita lucecita de sol y están pues están un poquito oscuritas. Así les gusta vivir ellas. Y van llenitas de retoños, muy hermosas y muy bonitas. Y cuando llegas aquí a tu humilde casa, que entras de la calle, este hermoso y fenomenal el hecho que ya conoces, te da la bienvenida. Mira qué hermoso y qué bellísimo luce. Ay, con sus 17 años y aquí pues me da muy buena sombra y es donde siempre se me antoja. A la víbora, víbora de la mar, de la mar. Por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Te quedaste atrás, pues ni modo. Y en este, mira amigo de mi alma, pues siguen aquí abajo de él. Vive las otras hermosas cunas de Moisés. Y por acá, mira, acércate un poquito. Ven, aprecia qué hermoso y qué elegante se ve este otro helecho. La garrita de león. Mira, puse ahí tantito. En un tiempo dije, para que le dé poquita sombra a los santurios que están abajo. Y el amigo de mi alma, ve, ve nada más. Ya se hizo una selva hermosa, preciosa. Y aquí, pues aquí vive, mira, el teléfono y estos otros santurios. Y también aquí tengo este guardián, este helecho hermoso y bonito. Aquí abajito, amigo de mi alma, seguimos igual en nuestras devociones. Ahí está la otra compañera. Tiene un anturio. Ahí le, a él la parte de atrás y le da la sombra. Y pues en este momento así lucen. Por ahí podemos ver el otro maiguecito, compañero del maiguecito morado de la barca de San Pedro. Este es el otro, mira. Y aquí abajo tengo uno. Deja hacer un alto. Mira, espera. Miren y esperenme. Sirve que ven la espalda de Lolita. Este es uno al que le pusimos el chayote y ya lleva una florecita. Ahí para si se animan a ponerle chayote o papado, sidra. No sé cómo le llaman en tu país. Ya lleva una pequeña florecita. Por aquí lo tengo. Dije que le dé más, más este, más luz. Bien. Y entonces, pues aquí en esta área lucimos así y con este otro hermoso. De hecho, ahorita este, pues vamos a recorrer. Vamos a seguirle. Iren, vénganse, porque sigue esta otra belleza. Bueno, salud. Espérame, 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 salud. Voy a acabar a la víbora de la mar y lo que le sigue. Y así es como sigue viviendo, amigos de mi alma. Este hermoso guardián, mi helecho aliento de niño, ha estado ahí por años desde los inicios de que estoy aquí en esta humilde casa y desde los primeros videos también que te compartí. Y goza estos hermosos anturios en su color rosa, blanco y negro. El blanco, este botecito en sus primeros videos lo tenía con un romero. Se me secó, no se logró por un cambio. Y pues ya se le regalé la maceta a este anturio. Y también está este otro guardián aquí. Mira, este otro es un cola de quexal. Todavía bebé. Abajo están por ahí unas orquídeas. Y por ahí puedes ver el crespón. O el lecho plumoso. Mira qué grande y qué hermoso y qué bonito está. Por ahí lo puedes apreciar. Muy lindo y muy bonito. Y el fenomenal, majestuoso palo de Brasil. Amigos de mi alma. Ay, qué lindo y qué bonito. Además allá tenemos la violeta, una canastita de violeta africana. Y allá arribita, amigos de mi alma, pues he colocado una suculenta greñuda. Otro helecho, cola de quexal. Y allá abajito en esa cajita, pues ya viejita, pero no por eso menos útil, ¿verdad? Bien que me sirve. Un listoncito. Unos anturios bebés. Que en esos anturios bebés te los mostré hace tiempo. Y luego por ahí tengo un teléfono que apenas está recién plantadito. Y otra suculenta. Y allá en la esquinita tenemos el que ya conoces. Y si no, pues ve a verlo. Mira qué hermoso y qué bonito luce con sus hermosos hijos nuestro listón. Ocinta, como lo conozcas, abajo está el majestuoso helecho, nido de ave, que ya lo he traído en varias esquinitas. Ahí después, allá está mi ángel de la guarda, mi aza Miguel Arcángel, que siempre me acompaña y me cuida aquí. Este hermoso jardincito. Ahí lleva uno en su cabecita. Pues ahí le coloque otro anturio. Y luego está el blanco, un blanco que estaba allá adentro. Ese, ese lo saqué acá afuera. Y aquí quiero ser un alto amigo. Mira, espérame tantito. Amigo de mi alma, quiero que observes este anturio. Este anturio te lo presenté en mi segundo video. En mi segundo video te dije, se llama anturios que florean en distintos sustratos. Quiero hacer un alto porque al año, hoy 26 de agosto, esta, esta y esta flor son tres. Son las que te presenté, jóvenes, tiernitas, en aquel video, por si gustas verlo. Aún están. Cumplen un año. Salud por eso. Y acércate para demostrarte que es la misma maceta. Ve, amigos de mi alma, sus flores. Mira, a un año, te digo, son estas tres. Estas son nuevas. Y las otras que tenían, este, nuevas en aquel tiempo son estas. Las viejitas de aquel tiempo, pues ya se las quité, ¿verdad? Y está igual. Tiene, imagínate si no vale la pena tener anturios. Un año, un año, un año de vida. Cuando en aquel video iban pasando los tamales, te mostré que después te decía que sustrato era. Mira, nunca lo he cambiado todavía. Baja para que lo veas. Mira, aquí está, que te dije, mira, después te digo en qué sustrato está. Y aún ni siquiera te lo digo, amigo de mi alma. Y te señalé que era coco. Aquí está, mira. Mira, aprecialo bien aquí con mi mano, si alcanzas a apreciarlo. Mira, aquí está el mismo coco y los mismos pedazos de corchos de vino. Y pues bien, amigos, como ven, aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú. Ahí está. Vale la pena tener anturios hasta un año de floración. Aquí está el otro, mira, un poquito más para allá. Que les dije que era de otro tipo de chocolate. Pues también sigue igual. Da una, dos flores. Una, dos. Este, mira, está en semilla. Está terminando su floración. Pero aquí voy a tener muy, muy buena cosecha. Y pues ahí apreciamos. Apreciamos ese moradito de ahí es uno de los que tenía en, ¿qué? Rescatándolo, sí. Y mira qué hermoso está. Y este otro, este tiene poco que lo planteé en esa ollita. Y pues ahí está. Y por ahí están unas de las bailarinas en el rinconcito. Y si no lo apreciaste, ahí siempre vive un zapatito de María. Cuando da floración, lo saco para acá para presentarlo o para yo gozarlo. Y ahorita está ahí como invernando. Cuando da flor, ahí está el video. Cuando se las presenté, lo jalo para adelante y ya gozo su floración. Es bueno, es bueno mover las plantitas. Y pues bien, mira, la parte de enfrente luce de esta manera. Y amigos de mi alma, esta es una de las entradas de tu humilde casa. Tengo dos. Esta es una de ellas. Cuando tú vengas y entres, vas a pasar por este caminito que he logrado. Por ahí hay unas begonias que por ahí ya están por ahí en un video. Este, y luego mira, hermosos santurios. El negro, otro negro, en rosita, morado, blanco. Y el helecho que está ahí, es el que estaba antes abajo de la camelina. Ahí está. Y en esa cajita, pues se ha ido teniendo varias. Arriba está amaranta. ¿Qué más está tú? Está una calita que tengo ahí, este, un poquito invernando. Y están muchas, muchas plantitas de anturios bebés. ¿Y qué más? Una suculenta. Una, una suculenta que está por ahí. Y este, pues aquí abajito se ve la, la cauda de la novia, que es de esa hermosa ranita. Él usa una cala que está por ahí y otra begonia roja con un anturio rosita. Y ahí, pues ve la hortensia. Está bellísima. En su color rosita. La azul que estaba ahí, ya la llevé a otro lugar. Después les enseño el otro pedacito en otro tour. Amigos, y por aquí está este, también ya tiene mucho tiempo. Ya le urge un cambio. Y por aquí una chiquitina que apenas tiene un poquito que empezó a dar su flor. Esta, una salga. Y luego, pues ya tengo ahí otro, otro pata de gallina. O angelitos o un singolio por ahí que nos acompaña. Y ve, aquí están todos los santurios. Unos, ya los he trasplantado. Ha crecido la familia. Otro sigue igual. Por aquí está un salmón y está un blanco. Y está otro rojo en su olla chundona de barro. Que después les hablo de las macetas. Y está otro, otro rojo. Y luego por acá, este, ahorita vas a ver los que más están. Pero de esta manera, también es que esté blanco, eh. Mira, aquí de hecho, ay, tú, ¿por qué me estás dejando a mí atrás? Este blanco también en otra olla chundona. En una olla de barro. Así les decimos ahí en mi tierra que la chundona. Ay, amigos de mi alma, me acordé de mi tierra. Permíteme tantito, mira. No, no es tan largo. Nada más. Ay, pero qué lindo. Qué lindo es mi Chuaquan. Tú sí tienes de qué presumir. Tus lagos azules, tus llanos dorados. Esa tierra linda. Ay, ay, ay. ¿Dónde yo nací? Todavía no me la tomo toda, eh. Así soy. Bien, amigos. Y por ahí atrás, eh, vamos a ver cómo luce la palma que antes estaba adentro, pero ahorita ya está ahí, mira. Ve qué hermosa y qué bonita está. Mira, hermosa la palma. Hermosa la costilla de Adán. Ve ahí en esa esquina, en ese rincón de casa. Mira, en esa esquina que puede llegar hasta el techo. Desde arriba hasta abajo, toda esa esquina, ella vive feliz y hermosa, espectacular. Y ahí está el zapatito de María, que por ahí me acompañaron ustedes a plantar. Ahí está, mira. Ahí lo tengo también medio invernando. Ahí en los rinconcitos, amigos, los voy invernando. También esta que está aquí enfrente, mira. Otro zapatito de María. Los tengo medio invernando para que ya por allá por octubre, noviembre. Si ellas gustan, pues que me regalen un zapatito. Amigos de mi alma, mira, también ahí abajo está otro Anturio Salmón. Y esa corona de María que le falta un poquito que le dé más atención. Amigos de mi alma, vean, nos vino un visitante. Vean, una mariposa monarca hermosa. Entró aquí. Ve la nada más, mi bella, para todos ustedes. Ve, ahí está. Y pues vamos a continuar así, mira, con ella hermosa. ¡Ay, qué linda! Como estaba cantando de Michoacán, mira, es una monarca. Ve, así me dan sorpresas, amigos. Vean, los insectos, las mariposas, las colibrís. Así llegan de repente, mira. Entonces sigue apreciando desde este otro ángulo que me cambié para darle lugar a que ella entrara. Porque quería entrar aquí a vernos, a saludarnos. Pues que pase. Entonces, mira, vamos a darle espacio. Y desde aquí vamos a apreciar la palma que está por ahí. Y la corona, la corona, hoy no mal yo. La costilla de Adán que te estaba diciendo. Y vamos a continuar. Y pues me hice para acá para darle espacio a ella. Pero miren, amigos, ustedes acérquense. Porque ahí enfrente ya les había mostrado unas orquídeas. Pero quiero que ustedes las vean de cerca, mira. Ustedes acérquense para allá. Mira, les presento, amigos, las orquídeas que hace tiempo... Junté unas ahí que me regalaron de Michoacán y otras que yo tenía en un tronquito. Por ahí está la floración. También ya hace un año de eso. Y otra vez, mira, ya se están llenando. Ve qué hermosas y qué lindas van. Llevan tres varas florales. Entonces, ojalá se llenen y se pongan bien bonitas para después mostrárselas. Y aquí abajo, pues ahí están esos santurios. Son mis primeros santurios, amigos. Estaban acá enfrente y ya los cambié. Cuando se los presenté, les dije que este de ahí era como la abuela de todos los santurios. Fue mi primero y mi segundo santurio. También, antes de que entrara la mariposa que le tuve que hacer para atrás, les estaba platicando de la corona de María, que me le falta mantenimiento. No le he puesto atención. Me tiene que disculpar. Y pues ya, después la acomodaré. Y pues aquí está nuestra plantita suculenta. Nuestro ojo de dragón. Y por ahí, otros, otros, este, anturios. Que está dejando una floración y va empezando otra. Ya iba un botón rosita. Y este arreglo que les hice hace tiempo de suculentas. Y creo que ya lo voy a desbaratar. De hecho, LQT unas dos que vi que estaban ya muy alargadas. Porque les falta, les falta sol. Están muy sombreadas, amigos de mi alma. Es que no tengo lugar donde ponerlas. Pero ya les voy a buscar un lugarcito y las voy a llevar a otro lugar o las voy a reacomodar. Y por ahí están las, este, la millonaria. Que sigue espectacular ella y hermosísima. Que también me le hace falta un mantenimiento. Y en el mantenimiento te voy a hablar del sustrato que la tengo. Y ahí por ahí está una que, que no ha aguantado mucho el calorcito de aquí, de, de aquí del jardincito. Y no le he metido adentro una violetita. Están sus hojitas un poquito deterioradas porque le está dando muy fuerte el calorcito. La tengo que llevar adentro. Y por ahí en aquella cajita vieja, por ahí, también están otras orquídeas. Y una ya lleva vara, vara floral. Ojalá me regale flor para mostrárselas. Y abajo está la otra aglonema o algo así que se llama. Que me dio floración. Ahí está, mira. Y la metí, la saqué. Pobrecitas amigos, las traigo de afuera para adentro, de adentro para afuera. Y ahí en la esquinita, aquí pueden apreciar una, una planta de la cera. Este, ahora que me regale que esté, que esté en flor, les presento su cultivo. Y pues como la tengo. Ahí está, mira. Ahí va creciendo, ahí va creciendo. Y va muy bonita. Y ahí arribita, a ver, tú háganse poquito más para acá. Mira amigos, acérquense. Vengan. Es que, no, ya les dije. Como, como siempre les he dicho. Está muy chiquito. No está grande. Pero está grandísimo para mantenerlo. Para eso sí está bien grandísimo amigos. Para darle mantenimiento. Ahí cuelga otra, que es un tronquito. Un tronquito con un este, con otras orquídeas. Y arribita está un helecho. Este helecho, amigos, lo tengo reservando. Así, medio maltratadito. Porque en él, les voy a presentar el sustrato y que cultivo los helechos. Ténganme poquita paciencia. Por eso lo tengo ahí. Ahí no le he dado mantenimiento. Porque hasta que me dé tiempo de mostrarles ese sustrato. Y aquí amigos, pues lucen estos hermosísimos. Mira, anturios preciosos, hermosos. Rojos, o como medio salmón. Y este rosita, lo acompaño un helecho silver. Unas begonias y unas hermosas calitas por ahí. Y luego mira más para allá. Mira cómo estoy arreglando esa pared. Dejen y se las muestro, amigos de mi alma. A ver, calitas. Déjame y paso por aquí. Aquí todo es de ladito. De lado, de lado, de lado. El venado, ¿eh? Ah, no es el venado, ¿verdad? No es de lado. Amigos, mira esta pared cómo está quedando. Aquí se me está antojando. Este, ponerla así, mira. De esta manera. Eh, unos geranios. Esta es la que yo conozco como geranios. Así, eh, geranios de guía o geranio. No sé en qué lugar donde tú vivas en tu país. Como los conozcan. Acá los conocemos por geranios. Ojalá y se me haga un espectáculo. Cuando todas estas pequeñas macetas se llenen de este de color de flores. Ay, qué belleza y qué lindo. La otra ya la saqué para afuera también, la otra millonaria. Y allá tengo otras orquídeas que ojalá me den flor para mostrárselas. Y de este lado, amigos de mi alma, pues aquí tengo esta hermosa suculenta. Bellísima y que luce espectacular. Por acá está otra lechito. Y aquí abajo me acompaña una salia que está empezando con su floración. Y aquí tengo otro helecho. Otro, otro cola de quetzal. Hermoso, bonito. Y esta otra niña en barco. Nuestra hermosa y preciosa cola de borrego. Y nuestro dólar. Que se miró un poquito afectado por el calorcito. Allá por el mes de mayo. Pero otra vez ya va. Ya ven su acogeo. Y mira, deja y me doy la vuelta. A ver, a víbora, a víbora. De la mar, de la mar. Por acá ya salí. Acá está nuestra palma. Que ya conocen. Y nuestro angelito. O patita de gallina. O zingonium. Y acá está una perfume de gardenia. Y vamos, mira. Para que veas la otra entrada de esta humilde casa. Cuando tú entres, o entras por allá. O entras por acá, mira. Mira, acá voy. Vente, vente. Mira. Y aquí, esta es la otra entrada. Que es el muro que tenía de los cactus. Y que te platiqué que los cambié por las tormentas. Que el agua no me funcionó. Y solamente dejé estos dos. Y creo que también quiero cambiarlos. Por aquí tengo una suculenta hermosa. Y aquí está otra begonia. Mira la otra que va llena de botón. Hermosísima. Por aquí unas dalias. Que cuando el sol llega de fuerte como está ahorita. Sus hojas se decaen un poco. Y acá tengo la espada de San Jorge. Que tenía adentro. Y la saqué acá afuera. Y aquí está otro árbol de la abundancia. Del dinero. O de la moneda. O colita de ratón. Como ustedes la conozcan. Muchos nombres le dan. Y esta sería la otra entrada. Entonces hay dos entradas. Viniendo del lado de la calle. Aquí de esta humilde casa. Amigos de mi alma. Pues es un recorrido muy rapidito. Muy hermoso. Después les voy a hacer más. Y con más detenimiento. Y mira. Deja y me paso otra vez por aquí. Vénganse a la víbora. Víbora de la mar. De la mar. Por acá pueden pasar. Y luego pues ya llegamos hasta acá. Ay amigos de mi alma. Ojalá les guste. Este pequeño recorrido. Espérame que me faltó algo. No se me muevan de ahí. Me das de cuenta. Que voy por aquí. Mira por aquí. No te me muevas. Sirve que gozas todo. Ve cómo se ve. Y qué hermoso. Y qué lindo está. Mira. Por aquí cuando pasaron. A lo mejor sí la vieron. Si no te has suscrito. Suscríbete. Y luego. Le tocas a la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Tú y yo. Tenemos una cita. Aquí. En tu jardincito. Soy Lolita. Y los dejo. Pues con todo este jardincito. Así se ve. Así luce. Mira. Si me hago para acá. Pues ahí está la entrada. Y aquí. Pues mira. Gózalo. Todo. Todo. Todo es tuyo. Ya tendremos más tours. Más oportunidad. Para hablar más de planta por planta. Por esta ocasión. Luce así. En otra ocasión. Lo vamos a tener de otra manera. Porque las mismas plantas requieren que uno las cambie. O si traigo más. O las que no te he mostrado. También van a llegar acá. Amigos. Los quiero mucho. Felicidades. A ustedes por estar aquí conmigo. Mil gracias. Mil gracias. Hijo de mi vida. Mil gracias. Mil gracias por tu paciencia. Muchas, muchas gracias porque eres mi camarógrafo que tanto amo. Dios te bendiga. Hijo amado. No, gracias a ti. Felicidades por un año estar aquí. Salud. Yo me la tomo. Yo me tomo dos traguitos. De veras, muchísimas gracias. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. Primero Dios de por medio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieren que este jardincito crezca? En sus manos estoy. Soy Lolita. Los quiero mucho. Adiós. Mil gracias. Sí, gracias a todos los seguidores. Un saludo. Bye. Adiós. Amigos, a ustedes se les olvidó una cosa. A mí no. Por eso dejé este ángulo. Mira, si sales de tu humilde casa y vas hacia la calle, así mira, así se ve para acá. Que sean felices hoy. Porque mañana no sabemos si vamos a amanecer. No se les olvide que dijeron, ay, Lolita se fue y se les olvidó. Se me olvidó, se me olvidó con propósito. Así es de que mira, de ahí que va saliendo, esta es lo que tú vas a ver y te vas a topar atrás con la cola de borrego, con nuestra pata de elefante y nuestras alitas de ángel. Así es de que, ahí se quedan amigos, yo ya me voy, adiós, así es de que mira, así es que vámonos con cual quieren. Fuimos hojas que el viento arrastró, ay, qué lindo es mi chihuacano. ¿Con cuál? Perfume de Gardenia, ahí se quedan. El último les cierra. Chivo que llegue al último, adiós.